Bienvenidos a Despierta Cuba. Yo soy Lio Santi Esteban y les presento el último programa de 2016. Cerramos así la temporada. Han pasado muchas cosas importantes para los cubanos en este año y una de ellas fue, sin lugar a dudas, la muerte del dictador Fidel Castro. Para unos un ídolo, para otros sabemos bien que un hombre que destruyó las libertades, los derechos, la economía, todo en Cuba. El día de su muerte, un artista cubano llamado Danilo Maldonado, más conocido como El Sexto, salió a las calles de Cuba para celebrar la muerte del tirano. Danilo hizo un Facebook Live, como este que estamos haciendo nosotros, y escribió en las paredes de La Habana Libre un cartel que decía, se fue. Bueno, tras hacer esto, al día siguiente temprano lo fueron a buscar a su casa, lo arrastraron, lo golpearon, ahora mismo están en el Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad, sin juicio, sin delito ninguno, porque el delito al que le imputan no procede, porque él no dañó la propiedad del Estado. De hecho, el cartel lo borraron inmediatamente. Y Danilo ya ha pasado por cinco cárceles y estaciones de policía desde el 26 de noviembre. Desde aquí queremos mandarle fuerza a su prometida y a todos los familiares y amigos de los presos políticos. Eduardo Cardet también está en prisión. Eduardo Cardet es el líder del movimiento opositor llamado Cristiano de Liberación, Movimiento Cristiano de Liberación. Eduardo Cardet ofreció unas declaraciones a la prensa y más tarde fue arrestado. Hace poco le denegaron el derecho y la libertad bajo fianza que su abogado estaba pidiendo. Luego Jotavis, en su segmento, nos va a estar abundando sobre este caso. Pero queremos enviarle, por supuesto, todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad a la familia de Danilo Maldonado y a la familia de Eduardo Cardet. Me gustaría también enviar nuestra solidaridad a todos los activistas de la UNPACU que han hecho un trabajo extraordinario desde hace cinco años. Y su líder, José Daniel Ferrer, ha estado denunciando en los últimos días una oleada represiva contra la Unión Patriótica de Cuba, que es como se llama esta organización. Ellos incluso pusieron un video que pueden ver en todoelmundohabla.com del allanamiento que hizo la policía en la casa de José Daniel Ferrer y toda esta persecución de la que han sido objeto en los últimos días simplemente por hablar con la gente, por defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por hacer activismo, por un cambio democrático en Cuba. Toda nuestra solidaridad, nuestro apoyo a los activistas de la UNPACU y a todos los presos políticos que hay en Cuba. Ahora mismo en el BIVAC hay un grupo grande, hay algunos en huelga de hambre de la Unión Patriótica, pero también de otras organizaciones como es la Organización de Ayuda y Apoyo a los Presos Políticos y sus Familiares, la Organización Opositores por una Nueva República, diferentes partidos políticos y organizaciones de activismo por los Derechos Humanos están presos en Cuba, para ellos nuestra solidaridad y nuestro apoyo y un clamor para que en Cuba se pueda pensar y decir lo que uno quiera decir y no caer preso por ello. Hay una mujer, una cubana, que está tratando hace varios años de lograr que se le pregunte a los cubanos cuál es el futuro que quieren. Esa mujer es Rosa María Payá, hija del fallecido, en extrañísimas circunstancias, Osvaldo Payá, que era el líder del Movimiento Cristiano de Liberación. Hoy Rosa María Payá lleva ya tres años haciendo un trabajo de increíble, digamos, ímpetu, tiene un ímpetu tremendo a favor de que se realice en Cuba una consulta a todos los cubanos que estamos dentro y los que estamos fuera también, para que contestemos si queremos un sistema plural con elecciones libres, con libertad de prensa y libertad para los presos políticos. Sería muy interesante que le pidiéramos al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que abogara y que organizara una comisión internacional para el conteo de votos, porque sabemos que la dictadura puede hacer fraude. Si Donald Trump pudiera organizar esa comisión internacional para la supervisión del conteo de los votos y también negociara que el plebiscito Cuba decide pudiera poner un anuncio de televisión diario en la televisión cubana, pues así yo estoy muy segura que podríamos lograr el sí a la libertad y el sí a la democracia. Mi regalo para Cuba esta Navidad y este fin de año, pues será trabajar en base a eso y a lograr el apoyo de Donald Trump y el de todos los cubanos a la realización de este plebiscito que promueve Cuba Decide y que pueden ustedes informarse en cubadecide.com, lateral plebiscito, para que apoyen y ayuden a promover. Yo creo que si logramos que Donald Trump se involucre en esto y nos ayude a que ese conteo de votos sea supervisado y sea auténtico y real y podamos tener acceso a la televisión cubana al menos una vez al día, como pasó en Chile cuando votaron a favor de la libertad y de la democracia, yo creo que tenemos una oportunidad sin dudas de ganar por fin, porque los cubanos siempre hemos vivido en el fracaso. Estamos ya en un punto en el que solo podemos ganar, como me decía Rosa hace unos días cuando conversaba con ella y es cierto que el régimen está legitimizado totalmente por todos los países. El presidente Obama afianzó esa legitimidad, pero también la Unión Europea, también países latinoamericanos. La verdad es que lamentablemente la comunidad internacional ha legitimizado ese régimen, así que nosotros deberíamos empujar para que el presidente electo Donald Trump nos ayude a realizar este plebiscito en unas condiciones legítimas y limpias para poder preguntarle al pueblo y que los cubanos por fin podamos decidir en más de 70, 80 años qué queremos para nuestro país. ¿Democracia, libertad o dictadura? Entonces los invito a que vayan a cubadeside.com y que se enteren de lo que pueden hacer para apoyar esta campaña. Hay algo que pasó este año también que yo me siento muy orgullosa de que haya sucedido y es que las damas de blanco tuvieron un reconocimiento en la ciudad de Miami, le dedicaron una calle que le pusieron damas de blanco güey y estas mujeres sin duda se lo merecen. Hace más de 13 años que están en las calles, hace más de 80 domingos que están en esta campaña de todos marchamos y hace unos 15, 20 domingos que no las dejan ni siquiera salir de sus casas. Las rodean en sus casas y no pueden ni salir para llegar a misa, apenas pueden dar unos pasos fuera de la casa y van detenidas, son arrastradas, golpeadas, maltratadas y es una pena. Yo quisiera pedirle a todos los cubanos que no permitamos que esto pase. Le han quitado hasta los juguetes, los regalos que tenían para los niños, para entregar a los niños en los Reyes Magos el próximo 6 de enero y la policía les ha quitado los regalos. Miren este video para que vean tantos regalos que ni siquiera pueden cerrar el maletero de la patrulla de la policía. Miren esto. Miren esto. Estas son las cosas que pasan en Cuba que son inexplicables. ¿Por qué la policía va a estarle quitando a un grupo de cubanos, sean quienes sean, los juguetes para regalar a los niños? Sabemos que el objetivo es uno, que el único que puede dar es Raúl Castro, que las damas de blanco ni ningún activista de derechos humanos puede repartir nada. De hecho, las donaciones que se hicieron a Baracoa, muy pocas han llegado. Las que se hicieron a través de la iglesia, que nosotros dimos la dirección aquí, esas llegaron, están llegando poco a poco. Pero las de Lompaco, por ejemplo, que también se enviaron desde Miami, pues estuvieron durante días deteniendo activistas que llevaban ayuda a los baracoenses. Y ahora vemos la historia repetida año tras año, porque esto no es la primera vez que sucede, que le quitan los juguetes a las damas de blanco y a los opositores, que suelen repartir durante los festejos de los reyes magos para los niños en Cuba. Eso me parece totalmente injusto y tan cruel. Yo desde aquí quiero pedir a todos los cubanos que, por favor, no participen en este tipo de cosas. Quiero hablarle a la policía cubana, por favor, no participen en estas cosas. Niégate, avisa a los opositores cuando vayan a hacer los registros. No agredan mujeres, no permitan estas cosas. Defiendan a las damas de blanco, defiendan a los activistas, pasen la voz, avisen cuando vaya a haber un operativo. Estoy aquí haciendo un llamado a todos mis hermanos a que ayudemos a estas personas que están dando la cara y poniendo su cuerpo por la libertad de todos los cubanos. También yo sé que ustedes pueden tener, a mí estos no me gustan, reciben dinero de aquí, reciben dinero de allá. Bueno, todas las personas recibimos dinero de alguna parte, los que trabajamos porque trabajamos y los que hacen política porque hacen política. De hecho, es algo que siempre se ha hecho. José Martí recogió dinero, Fidel Castro recogió dinero, todo el mundo recoge dinero, Donald Trump recogió dinero, Barack Obama recogió dinero, todo el mundo colecta dinero para hacer cosas. Eso no es nada ilegal, ni tampoco es inmoral. Es algo, es una práctica bien común desde hace muchísimos años que se hace. Entonces, yo voy a pedir, por favor, un poco de respeto, un poco de respeto a las mujeres cubanas y voy a pedir a las personas que están fuera de Cuba que compartan este video, que compartan las cosas que se van encontrando, las injusticias, las denuncias, que den un apoyo a los opositores cubanos. Barbarita la Rucurrucu no podrá estar con nosotros. Su mamá falleció esta mañana. Barbarita, te mando un abrazo enorme. Barbarita, eres una mujer extraordinaria. Tu mamá vivió muchos años y espero que esté orgullosa de ti. Sé que he estado orgullosa de ti porque eres una tremenda cubana, una tremenda amiga, una tremenda mujer. Y quiero darte las gracias por toda tu colaboración a Despierta Cuba, por toda tu ayuda a tanta gente en Cuba, a la causa cubana, por tu disposición, por tu apoyo, por tu aporte. Ha sido un honor tremendo el haberte conocido, el tenerte como amiga, el tenerte como colega. Te mando un beso gigante. Sabes que te quiero muchísimo y que siento muchísimo que estés pasando por esto tan difícil, que algo así como perder una madre es... No quisiera ni imaginarme ese dolor. Y más en estas fechas. Te mando un abrazo y un beso grandísimo. Eres la mejor. Tú sabes que te quiero mucho. Y más en esta fechas. Y más en esta fecha. Les presento a Yusnavi Pérez, reportaje que nos hace para Univision 23 y Despierta Cuba. Y es el último de 2016. Yusnavi, te quiero mandar un beso gigante. Sabes que te quiero muchísimo. Sabes que te agradezco enormemente toda la ayuda que me das. Y me has dado para este programa todo el apoyo técnico, todo el apoyo espiritual, tus ideas, tu creatividad, tu amistad. Para mí vale muchísimo. Sabes que te amo. Así que aquí les dejo con Yusnavi Pérez. Quien nos acompaña ahora en vivo con sus testimonios. Yusnavi. Así es, Iván, Gloria, muy buenas noches. Hoy tenemos la confirmación que estos 16 cubanos que llevaban aproximadamente una semana detenidos en Las Bahamas, han sido deportados hacia La Habana, Cuba. Sus familiares están bastante agradecidos por la rápida gestión de esta deportación. Este es el momento en que los 16 baleseros cubanos presos en Las Bahamas eran trasladados al centro de detención al aeropuerto de Nassau para salir hacia Cuba como deportados. Esta es la deportación de los cubanos que están parados en la puerta de países. Familiares aquí en el sur de la Florida aseguran que es un alivio, pues las condiciones en Las Bahamas eran pésimas. Nos sentimos con toda la familia muy contenta. Lo queríamos aquí, pero bueno, no se pudo. Estamos muy contentos porque estén en Cuba ya con la familia, nosotros. Y muy contentos. Estos 16 cubanos estuvieron más de una semana detenidos en Caimico Road, donde Noticias 23 logró tener acceso exclusivo. Tenemos tremenda hambre al día, un poquito de harina, nada más. Las condiciones higiénicas son pésiles. Las condiciones higiénicas no te dan servido, te dan pasta, no te dan toalla, no te dan jabón, no te dan nada. Ni tan siquiera te dan una cama para dormir en un techo. Es aquí el interperio. Imagínense, estábamos muy preocupados. Todas las familias estábamos muy preocupados. Porque de pensar que estaba pasando trabajo, que se podía enfermar, que no tenían condiciones ahí. Su sobrino fue uno de los 16 que se presumía estaban desaparecidos en un callo y Noticias 23 descubrió su paradero. Que le doy gracias a Univisión, al periodista Univisión, a todo Univisión, que nos ayudó muchísimo. Se presume que esté detenido un tiempo en Cuba, pues ese es el protocolo de las autoridades cubanas. Ya no quisiera que lo intentara más. Por lo menos él sabía que no quisiera que lo intentara más porque su vida corre riego. Y bien, no he podido conversar con estos 16 cubanos. Sin embargo, tenemos la confirmación de que ya han aterrizado en La Habana, Cuba. En vivo desde Miramar, Soyuz Navi Pérez, Noticias 23, Univisión. Yarafín Morán realizó un reportaje sobre unos cubanos que están abandonados en diferentes lugares del mundo. Y me gustaría decirles algo. Tenemos que parar. Tenemos que parar esta sangría que estamos haciendo de la juventud cubana y de la oposición cubana hacia el exterior. Hay que parar esto. Hay opositores, damas de blanco, abandonados a su suerte en Surinam. Están reclamando ayuda. Hay opositores abandonados en la selva, en la jungla, en Panamá, en la selva latinoamericana. Hay personas que están sido estafadas y que están abandonadas en Armenia. Hay personas que están clamando por ayuda. Algunos han recibido alguna ayuda, otros están en el medio de una selva con monos y todo ahí en Surinam. Yo les pido, por favor, a los opositores que no salgan de Cuba, que no se vayan. Le pido a la juventud que no se vaya de Cuba, que no se arriesgue en la selva. Vamos a cambiar Cuba. Le pido a los cubanos que, por favor, no arriesguen sus hijos, no paguen esas cantidades de dinero que después sí les estafan y no cumplen con lo prometido. Y yo sé que hay mucha gente que va a decir, ay, desde afuera es muy fácil decirlo. No, desde afuera es bien complicado decirlo. Es bien difícil tomar esta decisión y pedirle a mis hermanos cubanos que no se vayan de Cuba. Vamos a cambiar a Cuba. Vamos a presionar por un cambio democrático para ver si por fin tenemos libertad. Por primera vez en 100 años casi. Porque la realidad es que los cubanos nunca hemos sido completamente libres. Siempre ha habido unos intereses, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido dictadores, caudillos. Tenemos que acabar con eso ya y tenemos que ponernos fuertes y trabajar para cambiar el país. Este es un momento crucial en nuestra historia. Está a punto de morir el segundo dictador. Están queriendo hacer una transición para seguir en dictadura con la familia Castro. Una sola familia en el poder por más de 60 años casi es totalmente inadmisible. Es algo que tenemos que cambiar. Por favor, les voy a pedir que no se vayan. Miren estas imágenes para que vean rápidamente qué es lo que pasa cuando usted sale de Cuba. Esto no es el paraíso divino. Miren lo que están pasando estos opositores y estos médicos que están desesperados. Mi nombre es Iboi Mismora Lobo Melo. Soy dama de blanco. Y en estos momentos me encuentro aquí en Surinam junto a mi esposo y mis hijas. Huliendo el régimen castrista. No salimos de Cuba por problemas económicos, salimos por problemas políticos. Porque el régimen castrista junto al Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Política nos tenían amenazado a mi esposo y a mí de ir a prisión y quitarnos la patria potestad de nuestras hijas. Estamos aquí en Surinam desde el día 12 de noviembre. Aquí no hemos recibido ayuda de ninguna parte del mundo, pero lo único que seguimos es que nos ayuden los hermanos del exilio a solidarizarse para ver cómo podemos salir de aquí. No salimos de Cuba por problemas económicos, salimos de Cuba por problemas políticos. Yo soy la Jaramillo Sánchez, soy miembro activo del movimiento Dama de Blanco, Laura Poyán, dividido por la Líder Penta Soler Fernández. Tuve que salir para acá, para Surinam con mi hija, porque el régimen castrista, Departamento de Seguridad del Estado, me tenía amenazada, que me iban a hacer, que me iban a tornar, que me iban a llevar presa, que no iba a ver más nunca mi hija. Y por eso tuve que refugiarme aquí en Surinam y lo único que le pido a los hermanos del exilio es solidaridad conmigo, con mi hija y con nuestros hermanos. En nuestro centro de trabajo, haciéndonos actos de repudio en la comunidad que pertenecíamos, inyectando el veneno del comunismo y el odio en la juventud cubana hacia nosotros, así como ofendiendo y culpando a nuestros familiares como cómplices de nuestra decisión que la hemos tomado sin arrepentimientos y con todo el valor y firmeza por las ansias de libertad. Voy bajo la sombra, el faro y la guía de seres que lucharon y mostraron su valía. Cuando se entregaron a tu eterna compañía. Ahora llegó el momento para el segmento de Jotavis. Jotavis, quiero agradecerte profundamente toda tu colaboración en Despierta Cuba, tu amistad, todo el apoyo que siempre me has dado, toda esa ayuda con las llamadas a Cuba. No tengo palabras para expresar mi gratitud en este final de año y todos los deseos buenos que tengo para ti y todos los integrantes del equipo de Despierta Cuba. Ahora te mando un beso, un abrazo bien grande, sabes que te quiero muchísimo y les doy paso para que vean a Jotavis que nos viene a hablar sobre la situación de Eduardo Cardel, líder del Movimiento Cristiano de Liberación. Al regreso ya terminamos con nuestros deseos para 2017. No se vayan, enseguida estoy con ustedes. Saludos amigos, bienvenidos a Despierta Cuba con Lio Santi Esteban. Saludos Lio. Este es el último programa del año 2016. Como bien sabemos, pues a Lio Santi Esteban es la productora y directora de este programa, Despierta Cuba. Este fue un proyecto que ya comenzó este año, en el mes de octubre, y va viento en popas. Es para mí un honor colaborar con este segmento. Casi siempre que tengo la oportunidad, que tengo el tiempo, pues colaboro con este programa de Despierta Cuba. Y es para mí un honor poder compartir con ustedes, nuestros amigos, a través de estos medios, en las redes sociales. También, pues este programa va hasta Cuba, en el paquete. Pero comienzan nuestras celebraciones con nuestra familia, con nuestras amistades. Pero siempre tendremos la nostalgia de nuestra patria. La nostalgia de estar lejos de Cuba. Todos los que llevamos décadas en el exilio, como los que recién llegan, Cada cubano lleva en su alma, en su corazón, esta nostalgia. El doctor Eduardo Kardec. El doctor Eduardo Kardec es el coordinador del MSL, el Movimiento Cubano de la Liberación. El doctor Eduardo Kardec, accedió a una entrevista radial, por vía telefónica. De un programa español, es la tarde de Dieter. Y entonces, el doctor Eduardo Kardec, criticó la imposición del régimen de imponer el duelo al pueblo cubano. Esto fue suficiente para que el régimen, pues, se molestara. Se molestara eufóricamente y arrestaron al doctor Eduardo Kardec en su domicilio en la noche del 28 de noviembre. También brutalmente, a golpes delante de su familia. Y todavía está también arrestado, está en prisión, en una prisión política, sin juicio tampoco. Se le acusa, se le quiere prefabricar la causa de insubordinación o que se opuso al arresto de las autoridades. Ellos fabrican las causas que ellos quieren. Los abogados en Cuba tienen que atenerse a las leyes que ellos imponen también. Como sabemos, la abogada, esta abogada norteamericana que recientemente estuvo en Cuba, Kimberly Mutli, especialista en derechos humanos internacional, tiene licencia en varios y diversos países internacionalmente, también fue arrestada, fue detenida y, junto con Gorky Águila y el violinista Tito, otros activistas. Gorky Águila, como sabemos, es cantante de rock, del rock contestatario. Ya fueron liberados de rock y águila y la señora norteamericana, la abogada, pues, fue enviada de vuelta para atrás para los Estados Unidos. Se decía en la información que teníamos era que ella fue a representar al sexto, a Danilo Maldonado, pero recientemente, pues, también hemos corroborado que ella no fue a representar al sexto, sino que fue a dar su especialidad, a asesorar, asesorar al caso del sexto y, tal vez, informarse también. Pero en ningún momento tenía, sabía que no tenía la capacidad en Cuba de, debido a las leyes de Cuba, de representar al sexto o al doctor Eduardo Cardé. Pues, bueno, mis amigos, esto, después de la muerte del tirano, pues, sabemos que la represión en Cuba se ha recrudecido, tanto a las damas de Blanco, en Matanzas, en La Habana, en Oriente, la Unpaco, hizo unas manifestaciones y fue reprimida brutalmente también en toda la isla, pues, una vez después de la muerte de Fidel Castro, pues, el régimen se siente temeroso, se siente temeroso a que una ola popular se manifieste y ha recrudecido la represión. Bueno, pues, estamos llegando ya al final de este segmento y yo soy Jotavis, les deseo Feliz Navidades a todos mis amigos, les deseo un próspero año nuevo y siempre recordémonos, no nos olvidemos de nuestros hermanos allá en la isla, los que están sufriendo por defender la libertad de Cuba. Hasta la próxima, hasta el año que viene. Les habló José Alonso Jotavis. Muchísimas gracias, Jotavis. Llegamos al final de temporada Indespierta Cuba. Estoy muy contenta, muy agradecida de todos ustedes que comparten el video, que me descargan en Cuba, que me reparten en el paquete. Quiero mandarle un abrazo bien fuerte a Serafín Morán, que ha hecho un trabajo extraordinario durante este año. Ha crecido como periodista, como activista, como ser humano. Mi hermano, te mando un abrazo tremendo. Yo quiero enviar un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos cubanos en la isla y alrededor de todo el mundo, que nos ven, que nos comparten. Pídannos en el paquete los que están en Cuba y visiten despiertacuba.org, que pronto va a estar ahí la temporada completa, para que la puedan ver, descargar, enviar. Ayúdenos, que ahora viene la parte difícil, que es la de expandir la noticia dentro de Cuba. Quiero enviarles un abrazo. Mis deseos para 2017 es que Cuba sea libre y democrática. El año pasado yo empezaba diciendo el 31 de diciembre que este año nos concediera la victoria. Creo que hemos tenido grandes victorias este año, incluyendo que fuera una victoria natural, que fue lo que por fin pudimos abrir las botellas de ron y de champán que teníamos guardadas el 25 de noviembre. Miami salió a las calles y el exilio se dio cuenta que era muy grande, muy grande y muy joven, muy joven, a pesar de toda la propaganda, todo lo que se dice. Hay muchísimos cubanos que estamos contentos y felices de por fin no tener más a Fidel Castro en nuestras vidas y eso es lo que nos une, que no queremos más Castro. Queremos libertad, queremos democracia, queremos elecciones libres y libertad para todos los presos políticos. Les mando un abrazo gigantesco. Espero, auguro y deseo que 2017 nos conceda la libertad y nos conceda la democracia para Cuba. Yo soy Luz Antiesteban y esto es Despierta Cuba. Libertad. Luz Antiesteban Л